Bueno, soy José Félix Tomás y trabajo en Guisarte Natura, que es el proyecto medioambiental del grupo EDE de Taldea. Y lo que hago, pues trabajo como técnico desarrollando proyectos de conservación medioambiental, de recuperación, de consultoría, de formación, realizando programas y proyectos para colegios, asociaciones, todo en relación a la mejora del medioambiente y siempre contando con las personas que viven en los entornos locales y a las que básicamente les importa su medioambiente y su calidad. Desde mi práctica de área profesional elaboramos muchos proyectos, acciones formativas y asesorías en temas medioambientales para todo tipo de entidades y administraciones, pero básicamente o prioritariamente contribuimos a llegar a acuerdos con administraciones, con personas, partículas y privadas, para firmar o para conveniar acuerdos de custodia del territorio, regenerando aquellas zonas de arbolado, de bosques de ribera, de bosques de explotaciones forestales, que están en un estado ecológico lamentable o muy precario, y que con la colaboración de las personas y de la gente local intentamos regenerarlos un poquito y darles una nueva visión. Mi llamada de socorro de ayuda se le haría a todas aquellas entidades, administraciones o gente o empresas incluso, que tienen demasiada manía, demasiada tensión por mirar sus excels y cómo cuadran las cuentas por unas pequeñas décimos o céntimos. Con muy poquito se pueden hacer muchas cosas, esta es una frase muy tópica, pero es verdad. Entonces, eso generalmente no es inversión, no es considerado inversión, pero sí que lo es. Incluso hablo en términos económicos para esas entidades. Entonces, esa sería una petición de ayuda porque, desgraciadamente, hay mucho trabajo. Y luego pediría muchas más cosas y pondría muchos más cabreos. Me gustaría que no ir por el campo y no ver cómo nuestro territorio y nuestros montes se llenan de industrias arriba en las cimas. Cuando digo industrias, son estas cosas que tienen tres palas y nos dicen que nos han hecho ser más sostenibles. El tono que le pondría yo a esta llamada sería un tono alegre, festivo, porque me parece que no se puede uno amargar con estas historias. Entonces, para mí, lo festivo y en plan de gustos es el rock and roll. Siempre me ha gustado y hay una canción de un grupo que es Los Rebeldes, que se llama Gaya, que es un nombre muy tópico y muy usado, pero su mensaje es muy sencillo, como buen grupo rock and rolero, que habla de las madres que lloran y de los hijos que se portan mal con sus madres. La letra es casi infantil, pero es muy bonita. Y en ese sentido, por ser rock and roll y por decir cosas tan sencillas, yo le pondría ese tono de llamada. Y en ese sentido, por ser rock and roll.